Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos los adelantos de la actualización de noviembre. El otro día, perdón, tuvimos el primer adelanto, ¿de acuerdo? He recibido información de que un grupo de delincuentes está almacenando armas en un almacén, fui encubierto a guardar el almacén, pero durante mi investigación de repente hubo una gran explosión y las armas fueron destruidas. ¿Quién es esta figura misteriosa que frustró esta drama villana? Afortunadamente pude capturar esta foto, espero que resulte ser una gran pista para descubrir quién estuvo detrás de la explosión. Bueno, esta aquí tenemos a... ¿cómo la llaman aquí? Ojiva Megasónica. Es un personaje que yo personalmente no es que tuviera un gran conocimiento sobre este personaje. La primera vez que tuve conocimiento de este personaje fue en la película que se hizo de Deep Pool. Que iba con Coloso. Yo siempre he sido una persona que los TVO siempre he sido de mutantes, pero siempre de los más conocidos. Tormenta, Lobezno, Chal Xavier, Pícara... Estos de aquí son mutantes que para mí, por lo menos en mi época, no eran tan conocidos, sinceramente. Al parecer, la próxima actualización va a ser una actualización de mutantes. Aquí tenemos el primero que... El primer adelanto. Y aquí tenemos el segundo. He recibido informes de que en lo profundo de los bosques del Congo hay un animal salvaje capaz de empuñar armas de fuego. Como sabía que no podía ser una criatura ordinaria, fui a África a ver por mí mismo. Al llegar al lugar donde se vio por última vez este animal salvaje, solo encontré cáscaras de plátano y pistolas esparcidas por todo el lugar. ¿Qué tipo de criatura es capaz de usar armas de fuego y disfruta de comer tantos plátanos? Bueno, aquí tenemos... A ver, a ver... El hombre mono tenemos aquí. Vamos a ver... Esto, según se dijo, ya os digo que este personaje, el gorila este, tampoco lo conocía. Ya os digo que mis tipos de TVOs que yo leía de pequeño eran otros, sobre todo el Obezno, me leía mucho de el Obezno, sobre todo del Castigador, por aquella pecado del Punisher, el War Journal, todos estos tipos de cómics eran los que leía yo. Estos, sinceramente, ni los conocía. Sinceramente, ni los conocía. Entonces, según los foros, la actualización que se viene por el tema del gorila y Megasonic, pues se ve que son mercenarios por dinero. ¿Vale? Estos son unos cómics, aquí los tenemos. Aquí tenemos a Ojiva, aquí tenemos al gorila, tenemos a Masacre, tenemos a Machine Man, tenemos a Domino. Entonces, según parece, según dicen los foros, va a ser una actualización de mutantes sobre estos personajes, mercenarios por dinero. Tenemos todos los... Bueno, no tenemos ninguno de estos personajes, salvo Deep Pool, por ejemplo, por supuesto, y a Domino. El resto de personajes no los tenemos, así que supongo que estos serán los cuatro nuevos personajes que saldrán. A Domino, como ya la tenemos en el juego, doy por hecho que le darán un uniforme. A Deep Pool no creo que le saquen ningún uniforme, sinceramente, no lo creo. Pero a Domino, que es la única que ya está en el juego, además de Deep Pool, así que supongo que le darán este uniforme o uno parecido a este. Domino no es un mal personaje, no es que sea lo más apropiado para Jefes Mundial, para pasarse pisos altos de Jefes Mundial, pero tampoco es un mal personaje. Antes de su actualización, vamos a hacer unas pruebas con Domino. La he subido a nivel 70 en previsión por si sale el tema de Domino para... si sale su uniforme, pillárselo y ya tenerlo al 70 y ya ganar en tiempo. Y vamos a hacer unas pequeñas pruebas de qué tal es este personaje, este personaje Domino. Vamos a ver primero, a ver el personaje. Aquí ya os digo que lo subí ayer a nivel 70. Vamos a ver los detalles, las estadísticas. Lo único que tiene al máximo es la ignora defensa y el daño crítico que está a puntito. Lo demás no tiene nada al máximo. Aquí tenemos que está en el nivel 70 con la equipación al 20, todas sus habilidades al 6. Aquí tenemos la pasiva suya que es aumento garantizado de un 25% de esquiva, aumenta el daño crítico en un 40, aumento del 30% en toda la probabilidad de crítico. Aquí tenemos la habilidad número 1 que nos da daño físico. La 2 se aplica enemigos, aturdimiento y daño físico. La 3 se aplica enemigos, aumenta la recarga de habilidad un 20%, se aplica a ti, refleja el 35% del daño sufrido, 40% del ataque máximo. Tenemos aquí otra de sus pasivas, aumenta la probabilidad de esquiva en un 20%, bomba de humo, inflige 30% de daño de quemadura cada segundo, 80% de probabilidad de esquivar el ataque. Y la número 5, que es fuego libre, se aplica enemigos, inflige un 30% de daño de quemadura cada 1 segundo, aturdimiento 3 segundos, daño físico. Y aquí tenemos su liderazgo, aumenta la probabilidad de crítico en un 8 y ignora esquiva un 45%. Aquí tenemos mejora de tipo de velocidad en el puesto número 3. Aquí tenemos fuerza del hull cabreado con un 20% de aumento en todos los ataques. Aquí tenemos un obelisco normal, no es un personaje meta, ya sabéis que yo, el tema de los metas sí que hay que colocarle CTPs, pero los personajes normalones pues no es necesario. Aquí tengo un ignora defensa de un 23,7 y un aumento de daño de 120 con resistencia a miedo. Uniforme no tiene. A ver, yo no sé a ciencia cierta si va a sacar un uniforme o no, pero doy por hecho que si van a sacar esa temática, según dicen en los foros, van a sacar ese tema y a ella ya la tenemos y el resto de personajes no, pues doy por hecho que supongo que a ella le darán un uniforme, ya que está dentro del juego ya pues para no dejarla sin nada, digo yo. Vamos a ver ahora en la fase 25 de medianoche próxima y vamos a ver qué tal trabaja este personaje y a ver qué tal está antes de la actualización, si es que viene algo para ella, pero como la gente en los foros está diciendo que va a ser esa actualización, va a ser de mercenarios por dinero, pues creo que recibirá Domino su uniforme, también están hablando de que va a recibir un T3, pero eso lo dudo mucho que a Domino le den un T3, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal funciona el personaje. Bueno, para un piso como este que es un piso 25 pues no trabaja no trabaja nada mal sinceramente, ya para pisos más altos ella sola dudo mucho que hiciera algo, le falta un poquito de daño sinceramente, y Aquí vemos que daño está haciendo, pero porque es un piso 25 y tiene stickers, tiene apoyo, por ella sola misma le falta un poquito de daño. Ya os digo que es un personaje más que nada para Tierra de Sombras. Y bueno, para los que son nuevos en el juego, pues te puede pasar este tipo de pisos, o sea un piso 20 te lo puede pasar. Pero ya si pisos mucho más altos lo veo bastante complicado. Bueno, hemos llegado aquí a la primera fase de medianoche próxima. Ya os digo que es un personaje de relleno, ahora mismo tal y como está es un personaje de relleno, también hay que tener en cuenta que la tengo en el nivel 70 y tampoco es que sea una destroyer. Bueno, no está mal el personaje, sinceramente, no está mal, aparte es un personaje fair play, es gratuito, se puede conseguir la misión épica de Deep Pool, que tiene una misión de domino. Y ahí se pueden conseguir hasta 10 biometrías diarias. Yo de momento ya estoy haciendo acopio de todas las biometrías que pueda de ella en previsión por si sacaran el uniforme. Que vuelvo a repetir, no tengo ni idea si va a sacar un informe o no lo va a sacar, ni siquiera sé de qué va a ser la actualización, no tengo ni la más remota idea. Pero lo que se está hablando, yo hablo de lo que se están hablando en los foros. Y son gente que yo personalmente no había leído ese tipo de cómics, por lo cual les hago, puedo hacer un poco más de caso a esta gente que entiende más de este tipo de cómics. Porque yo sinceramente ya os digo que lo mío era Wolverine, el Punisher, los X-Men, los más famosos, pero de estos personajes, de estos, poco. Poco sé de estos personajes porque no es que haya leído gran cosa de ellos, por no decir nada. Ya os digo que O'Judia Megasonic la conocí por primera vez en la película de Deep Pool, o sea que sinceramente no es porque haya leído nada sobre ella. Entonces, como todo el mundo está hablando sobre ese tema y normalmente siempre aciertan las cosas como son, pues doy por hecho que a Domino le sacaran un uniforme y ya os digo que yo ya estoy empezando a recolectar sus biometrías por si hay que subirle el uniforme a Mítico. Y antes de la actualización, pues vamos a ver de qué es capaz este personaje. Bueno, ya se ha pasado aquí a Corvus. Vamos a ver si salimos. De momento, bueno, ya estáis viendo que tampoco es, vuelvo a repetir, es un personaje gratuito, con lo cual está bastante bien. Vamos a probar aquí en Contrabruja. Estamos en una fase 9, es una fase muy baja, pero no tengo todavía desbloqueado la fase número 10, estoy en ello. Pero estos pisos son más complicados que los otros de jefe mundial porque podíamos potenciarlos, que le acabo de poner a Mick Fury y a Coulson porque es lo que tenía puesto con los jefes mundiales, pero es para clase villano y ella es Erwe, con lo cual no funciona mucho los potenciadores. Vamos a ver. Bueno, está bajando muy bien la vida, pero ya os digo que es que está en una fase número 9. Tampoco la prueba hubiera estado mejor en un piso más alto, pero ahora mismo es lo que tengo. Bueno, se ha pasado a la fase número 9. La termino aquí porque estoy recopilando plumas y cristales macram, porque como se vienen mutantes, pues hay que empezar a recopilar y he gastado bastante en subir a Domino en el 70, espero no haberla cagado y luego que me ponga a subir a Domino y luego el uniforme no merezca la pena. Pero yo creo que el uniforme sí que va a merecer la pena. No sé por qué, yo creo que sí que merecerá la pena si es que sacan el uniforme. Vuelvo a repetir, todo esto son conjeturas. Yo me baso en lo que se están hablando en los foros y les hago un poco de caso porque saben más que yo, evidentemente, en tema de estos cómics, porque yo estos personajes ni los conocía. Incluso Domino tampoco la conocía, la conocí cuando salió la película de Deep Pool, o sea que ya os digo que mis TVOs eran de otro estilo, no eran estos, ni me salían en estos cómics cuando yo era más jovencito. Vamos a hacer una... ¿Dónde podríamos probarla más? Aquí, mira, vamos a probar, a hacer otra prueba aquí en Tierra de Sombras. Ah, un piso 49, tampoco es que sea muy elevado. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, aquí tenemos a Domino. Y vamos a probarla en el piso 49. Vamos a ver qué tal trabaja. Vamos a probarla en Tierra de Sombras. Y la verdad que la primera vez que vi este personaje, como en la película siempre salía el tema ese de que tenía tanta suerte y que nunca le llegaba a pasar nada, esperaba algún tipo de habilidad que le hiciera invencible o... Sí, algo así como que le hiciera invencible o alguna habilidad especial que le enviara golpes o que absorbiera los golpes. Yo qué sé, algo así, algo especial de decir... No sé, por la suerte esa que tenía siempre, ¿no? Que nunca le llegaban a tocar ni le llegaba a pasar nunca nada. Esperaba algo así. Pero bueno, ya habéis visto, el personaje se ha pasado a la fase 49 muy fácil, o sea que le podríamos haber puesto tranquilamente una fase 50 y pico. Que seguramente se la hubiese pasado. Ha sido bastante fácil. Bueno, un piso... La fase 25 de Próxima, la fase 25 de Corvus. Y la fase número 9 de Bruja Escarlata. Bueno, el personaje ya os digo que para gente novata pues le puede servir de ayuda para pasarse pisos de jefe mundial, no muy altos. Para Tierra de Sombras también va muy bien. Puede servir de ayuda ahora mismo tal y como está. Ya os digo que yo le he puesto el nivel 70 en previsión por si sacarse el uniforme. Que lo mismo puede ser que no saquen nada de uniforme y me la coma con patatas y me haya gastado recursos simplemente para subir la 70 a un personaje que realmente es de relleno. Yo espero que si sacan un uniforme y si es verdad que va a salir esa actualización de mercenarios por dinero, espero que saquen un uniforme y la cheten bastante. Y al menos que no haya sido en balde el que la haya subido a nivel 70. Ya os digo que también se comentaba en los foros que iban a meterle un T3, que lo dudo. Dudo... Vamos, yo creo que... Vamos, dudo mucho que metan a Domino un T3. No... No... Vamos, no lo veo. Vamos, también se habla de un T3 para cable, también se habla de un T3 para Apocalipsis, todo el mundo hace conjeturas, pero de momento todavía no se sabe nada. Yo si tuviera que escoger, sinceramente, prefiero tener un T3 de Apocalipsis que no un T3 de Domino, sinceramente, las cosas como son. Pero de momento todavía no se sabe nada y solo hay conjeturas en el aire. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta mini review de Domino. La he traído ya por lo que os he dicho, por los comentarios que hay. No sé si saldrá o no saldrá. Esto que estoy contando yo ahora no es 100% veraz. Vuelvo a repetir que es lo que se comenta en los foros, que es lo que he estado leyendo yo, como os he enseñado al principio de todo, lo que están poniendo en los foros. No porque yo sepa algo, ¿de acuerdo? Yo no sé absolutamente nada de lo que va a salir en esta actualización. Así que solo me remito a lo que ha salido en los foros y que hablan de que será una actualización de mutantes a raíz de los dos sneak peeks que han salido y que será sobre los cómics de mercenarios por dinero. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta review. Cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacerme, dejádmelo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Logo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!